Yo creo que no es cierto eso que dice que todo está tomado. Nadie había mandado un carro al espacio. Nadie había puesto un cabrón de 60 años a hacer un split entre dos camiones. O sea, necesita muchísimo cerebro, muchísimo cerebro, hacer un marketing diferenciado, lo tengo claro. Por eso hay un mercado de agencias de publicidad. ¿Por qué la gente paga millones y millones de dólares por agencia de publicidad? ¿Qué? Porque cuando entiendes el valor de la diferenciación, estás dispuesto a pagar lo que sea, güey. O sea, a ustedes, a nadie le haría sentido pagarle a un cabrón 500 mil pesos por una campaña de publicidad, que no te incluye nada. No te incluye ni un diseño. Ni un diseño gráfico, güey. Ni un diseño gráfico. ¿Por qué hace sentido pagar eso? Porque si un cabrón se pone a pensar en esto y te resuelve cómo ser diferente en el marketing, güey, lo vale todo. Entonces, ¿a dónde está el güey de ahí? ¿Dónde está mi licenciado de las aguas? Ah, Nacho Cadena hizo la marca Casa del Agua. Entonces, el rollo de ese tema es que le ponen música y ciertas luces. Es agua pluvial, filtrada, con musicalización y luces especiales para armonizar el agua. ¿Sabe diferente el agua? La misma pinche agua. Estás agarrando agua de lluvia, güey. O sea, y te la venden 80 pesos el bote, güey. Porque nunca en la vida habíamos visto un agua consciente por el medio ambiente, armonizada, con música, con el mismo proceso con el que armonizan la carne COVID. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.